hola amigos bienvenidos a bonilife tv si se dan cuenta obviamente estoy en una ubicación muy diferente de lo que ustedes están acostumbrados a verme es porque ando en la ciudad de méxico y la razón por la que vine a la ciudad de méxico es porque por fin después de un año me voy a checar ustedes no saben cómo estoy agradecida que siempre se están preocupando por mí porque a pesar de que haya pasado ya más de uno no más de un año un año justo me siguen preguntando y me sigue mandando muchísimos mensajes todavía de que si estoy bien cómo voy qué pasó con mi tratamiento y todo estoy bien yo me siento muy bien gracias a dios pero si me gustaría que el doctor me dijera estás bien estás libre así que para eso me vine y decidí por estos días me va a quedar unos tres días me parece pero tengo que volver a regresarme pero durante estos tres días decidí rentar este mini departamento súper cerca del hospital porque no traje coche voy a andar en uber así que mientras más mientras más cerca mejor no entonces se los voy a mostrar porque está súper que es como muy mi estilo yo creo que si viviría sola me gustaría algo así pero no sé si les dije alguna vez pero yo soy súper miedosa no me gusta dormir sola me da mucho miedo yo soy no sé no sé soy soy muy así no entonces las pocas veces que he ido de viaje sola no saben cómo sufro pero bueno eso es otra historia otra historia pero bueno les voy a dar un room tour house tour mini no es mía pero bueno aquí me voy a quedar voy a considerar que es mi casa por estos tres días así que bueno acompáñenme en esta aventura en la ciudad de México con boli bueno chicos pues entran ya me quité mis zapatos como un buen coreano luego luego tenemos una cocina yo creo que voy a cocinar algo no sé cuando estoy sola yo trato de no sabe como que no no se me antoja comer la verdad es que no se me antoja comer pero bueno como ya está la cocina creo que lo voy a aprovechar muy bien o sea y me dan también tiene su está potente está potente está potente su tostadora también también tenemos a tienen todo literal todo a ver a ver si tienen vasos o algo no pues no a ver oh si tienen un vinito me lo va a echar sola o qué oigan oye vamos a ver no tiene nada tampoco dime que hay utensilios porfa si si hay miren en un sacacorcha también nada o sea si debo de tomar un vino no tienen nada ah ok también tienen pero sabes que sí sí voy a cocinar algo para ustedes pero bueno esto es la cocina chicos me está encantando esto eh un frigo bar está conectado no 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 está conectado o si no no está conectado pues como que si está propiedades de esto no pero bueno ahorita la checo y después tenemos otro espejo un cuadro bien cute y la cama wow me gusta este color mucho me gusta cómo se ve oigan no se ve mal y luego tenemos digo esto es lo único que no me está gustando que está justo al lado del periférico digo vistazo obviamente cosa que ya no había visto en puebla si se ve más como movidona más como de ciudad que si me gusta también obviamente su caja fuerte ok sus batas me encantan me encantan tienen buen drawers ok ok creo que no se mueve de este lado pero bueno ya sabemos una planta súper lindo y también tiene su escritorio no me veo aquí sentada tal vez sí para maquillarme tal vez verdad y vean este tissue box está súper lindo tienen también su tele y caminando a unos pasos más tenemos el baño bueno chicos pues esto es mi casa por estos tres días estoy leve emocionada hasta eso sí estoy un poquito triste en el camino por varias razones que luego luego les diré porque pues también no puedo evitar que estoy preocupada también estoy no les voy a decir que no es normal no es normal pero bueno ahorita yo creo que entonces como no tengo coche les digo no voy a aprovechar al máximo este tiempo sola que voy a tener que hacía mucho que no tenía y voy a pedir algo yo creo que por corner shop o algo así para tener un poquito porque no quiero estar saliendo porque ahorita pues está está otra vez muy fuerte esto cuídense todos y me voy a desempacar las cosas y bueno a ver qué más hacer bueno chicos ya pedí de comer porque mañana tengo laboratorio entonces se supone que desayuno pero como no comí tampoco y tampoco desayuné necesito comer algo para no estar tan al vacío entonces pedí que sí cosa por lo menos en mi zona en puebla difícil de encontrar entonces voy a pedir más bien pedí eso y en lo que lo estoy esperando ya metí todas mis cosas obviamente ya los acomodé ahí están mis ropa interior por allá mi ropa del día cubrebocas de extras que traje estas me encantaron porque son gel antibacterial pero solamente es de un uso está súper práctico esto este por ejemplo me encantó me súper encantó es un maquillaje de germán lo conseguí en palacio por si lo quieren pero esta de las pocas neta que me han encantado últimamente está muy buena también es que no quiere abrir bien esto pero bueno de este lado tengo mi ropa y pues mi batido de la mañana y ya no pedí de comer o sea no no pedí súper porque la verdad es que estoy muy cansada muy muy cansado que yo no haya manejado entonces no sé si me van a escuchar por la tele verdad yo nada más este yo creo que tal vez mañana no sé chicos ahora que lo pienso que nada más sería yo es hoy es domingo lunes y martes ah bueno pues puede ser verdad mañana el lunes martes o me equivoco ahí el miércoles me voy a bueno pues puede ser puede ser que si pidamos algo para hacer muy práctico no gran cosa y ya quiero que llegue mi comida para bañarme ya colocarme porque mañana hay que levantarnos muy muy temprano no sé cuánto tiempo voy a hacer de aquí según yo son como menos de 10 minutos máximo 15 bueno ya pedimos y ya llegó llegó súper rápido chicos como está aquí atrás bueno es que no ubico bien esta zona pero que está aquí atrás entonces no tardó ni más de 20 minutos es que hace muchísimo chicos que no como un coca sin azúcar como no yo no suelo comer cuando estoy sola pero creo que para aguantar el día mañana necesito hacerlo y no quiero estar de malas de mis favoritas ensalada de col que no le gusta esto hamburguesa según yo tenía un que tiras de barbecue si si está déjame emplatar los chicos y ahorita los veo bueno lo iba a emplatar pero me estoy dando cuenta que no hay este detergente para lavar platos entonces bueno va a tocar así comerlo en la cama cosa que tengo prohibida hacer en la casa así que como estoy sola la voy a hacer bueno pues provecho conmigo misma que raro se siente esto pero bueno mi comida de cena del día de hoy del día uno en la ciudad de mexico salga provecho buenos días chicos ya no les grabé nada porque caí rendida el día de ayer pero ahorita pero ahorita son las 5.20 de la mañana tengo que llegar al hospital a las 7 así que me voy a poner tantito no sé qué voy a hacer porque a las 7 tengo laboratorios y hasta las 9 y media tengo radioterapia digo tengo tanto tiempo y sin nada que hacer lo único que quiero es poder tomar agua porque como tengo ayuna de 8 horas y ustedes vieron la hamburguesa que me eché el día de ayer según yo estoy como bien hinchadita hoy pero bueno este como que se me hizo salado porque hacía mucho que no comía porque últimamente estaba tratando de comer más saludable entonces pues fue con mucho sodio yo creo y me estaba muriendo de sed toda la noche pero bueno me voy a aguantar me van a picotear y ya por fin voy a poder tomar algo pero bueno me voy a alistar un poquito para verme más presentable y nos vemos allá cuando fuimos a sacar la cita para estas este para todo esto pues obviamente pues los de la radioterapia pues llevaban un rato viéndome porque fueron 25 sesiones y pues yo para ese entonces para sacar la cita yo había llegado con extensiones con gorras o sea vi un juvenil yo entonces así las señoras que me estaban atendiendo en recepción ay no manches a poco así le creció tan rápido el cabello ya seré mucho más joven y yo dije uno como se acuerdan de mí de tantos pacientes que le llegan y yo así como pues sí verdad pues de o sea cuántos coreanos les van a ayudar y dos este pues que se acuerden ¿no? de eso o sea me impresionó la verdad pero bueno les quería contar ¿cómo te llamé? buenos días Buenas deICK bien María de Lourdes Navarro Ruiz, favor de pasar a cubículo 1. Yungyune de OHS Diagonala, favor de pasar a cubículo 1. Bueno chicos, pues ya estaba en el laboratorio, ya me picotearon. Me tocó un enfermero muy buena onda y ahorita voy para la radioterapia. Bueno chicos, pues ya salí del laboratorio y estoy ahorita esperando a radioterapia. Pregunté que si podía que me adelantaran porque pues tengo mucho tiempo libre y no quisiera estar todo el tiempo en el hospital. Porque pues también es un riesgo y me dijeron que sí. Y pues como ya saben, tenía un buen deser y miren, o sea yo neta, yo ni me acabo una botella entera en un día. Imagínense, neta, estaba bien cañón la sed que traía. Bueno chicos, pues después de ir todo el día en el hospital, vine a este lugar que se llama Bed Bath & Beyond. Ya conocí este lugar, me encanta, pero no sabe que era una zona de outlet. Entonces imagínense, ¿no? Por ejemplo esta, de 316, cuesta 214. Voy a pasar un buen rato de aquí, ya me vi. Chicos, miren este plato, está súper bien. Y cuesta solamente 118. Me siento turista. La verdad es que nunca he venido a Grand Sur. Entonces me emociona bastante que puedo encontrar. También. Me quiero comprar una sedadera porque hace muchísimo frío, chicos. ¿Qué onda? Bueno chicos, pues esta es la plaza. Como que tienen mucho de todo, muchísimo. Pero estoy viendo, a ver si encuentro, aunque sea una zara. O no sé, algo así. Chicos, miren lo que me acaba de pasar. O sea, metí unos hielos al congelo y los saqué porque tenía sed. Y ese pellejo que ven es... ¡Oh my gosh! ¡Qué onda! O sea, literal me arrancó. ¡Qué fuerte! No hagan esto nunca, chicos. ¡Qué peligroso! Buenos días, chicos. Allá ya no les grabé más allá porque... Realmente mencionaba, me dedico estos días como literal a descansar. Porque no quiero que salga afectado a mis estudios. Pero miren quién está. Vino mi mamá. ¿Por qué? ¿Cómo voy a estar sola? Y así. Y hasta me trajo de comer. Oigan, ahorita voy a comer bien rico coreano. Y yo creo que vamos a ir a dar una vueltita. Como pasar tiempo de mamá e hija. Pero aparte estamos de Twinsies. Nos pusimos lo mismo así. Y no voy a ponernos de acuerdo. Pero ya voy a comer. Y ahorita vamos a salir. Miren lo que me trajo. Ustedes no lo saben. Pero Cheyuk Pokum es mi favorito del mundo mundial. Y la de mi mamá mucho más, obviamente. Ya extrañaba el kimchi. Miren el Chewuk Pokum que es como de charales. Con pepitas me parece que mamá puso ahí. Está bien rico. Y también me trajo. Y es que ustedes saben que últimamente estoy comiendo más saludable. Digo, es la forma más rara que he visto en mi vida. Pero es camote, chicos. Me encanta el camote hervido. Así sin nada. Y aparte es morado. Sabían que el morado es mucho más saludable. Y también trajo tunas. Así que voy a comer rápido y rico. Mamá, thank you. Está bien triste mi mamá porque iba a traer lechuga para hacer tortillitas de lechuga. Y, ay, se me olvidó. Pero miren. Como siempre, delicioso. Chicos, estamos en Ikea. Es uno de los lugares que desde chiquita hemos venido. O sea, porque vivíamos en Estados Unidos, ustedes ya lo saben. Entonces, me causa un poco de nostalgia. Pero, bueno. Ahorita que estemos viendo esto, les aviso con qué terminamos el día de hoy. Chicos, encontré. Tengo toco. Tengo toco. Oigan, vean esta idea. De que nada más pusieron como que una tapiz y pusieron un cuadro como para que pareciera un cuadro. Súper ideasazo. Digo, no es el mi estilo tal cual aquí. Pero esto me gustó mucho. Lo voy a aplicar. Vean esto. Ustedes saben que me encanta el estilo industrial. Y esta. Tan sencillo pero tan bonito. Hemos llegado a mi zona. A la zona de la cocina, de los platos, todo, todo, todo. Está bien. Ayer, no sé si lo vieron, pero en Bath, Bath, Bath & Beyond vimos algo así parecido. El precio creo que ahí se la llevan. Pero vamos a ir viendo. Ay, no, estoy tan emocionada, de verdad. Ay. Esto está súper, ay, qué asco, un pelo. Este, pero me encanta este tipo de colores porque resalta muchísimo la comida. Miren, chicos. ¿Qué estoy viendo? Ay, qué tonta. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Dónde, dónde? Sí, 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 sí. Ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Llegar lo que yo quiero. Y yo voy a llegar. Yo voy a llegar. Y yo voy a llegar. Algo así estaba buscando y por poco compro uno bien, bien, pero bien caro en Palacio, oigan, de verdad. Nada más porque no se me, no se me, no me acordé de mi contraseña de Palacio, de la tarjeta. Pero qué bueno que no lo compré porque costaba, esa costaba mil setecientos y cacho. Y este, mire, cuesta doscientos veintinueve. Wow. ¿Qué vamos a querer? Aquí es puro coste. Paco, Paco, P. ¿Quieres? ¿Quieres fruta? No. ¿Quieres gelatina? No. ¿Quieres fruta? ¿Quieres fruta? De frambuesa o de pera. Bueno chicos, les comentaba que yo de chiquita, cuando vivíamos en Estados Unidos, íbamos muy seguido a IKEA. Y no me acuerdo tal cual del sabor, pero me acuerdo que lo pasaba muy bien, que toda mi cuarto me lo llenaba, mis papás lo decoraban de IKEA. Porque barato y bonito, la verdad, ¿no? Esta, obviamente, es la que más tengo curiosidad, porque es la que ya había probado. No recuerdo tal cual el sabor, pero me causa un poco de nostalgia probarla ahorita. Y también los de frescos. Esta es de frambuesa. Y esta es de frambuesa. Y este es de frambuesa. ¡Ella, la de pera! La de pesa es de frambuesa. Ya está. Saben lo que dice, tal cual, ¿no? Así que vamos a probar. En total, nos costó... En total, nos costó 374 pesos. La más barata fueron los refrescos y aparte el rejil, imagínense. Y el pan de ajo también costó 10 pesos, el pan de manzana, 19 pesos, lo que sí se me hizo caro un poquito fue esta rebanada de pastel, de crema pastelera me parece, esta cuesta 49 pesos. El de ahí en fuera super bien el precio, la verdad. Pero bueno, vamos a comer y vamos a ver de acá. Primero las albomitas. Y lo voy a probar así. ¡Tadá! ¡Salmó que se mida! Me sabe al típico algóndigas en Corea, en restaurantes de Corea. Así me sabe, pero no está mal. Pero tampoco siento que es lo mejor. Esta es la ensalada de camarón. Ya venía con una derecha abajo, pero pedimos con ranch, más ranch. Es un buen de camarones, ¿no? Yo creo que no, el precio está bien. ¡Mmm! ¡Más bueno! ¡Mmm! ¡Más bueno! Papas nunca me pueden faltar. ¡Mmm! Yo pide chilaquiles. Costaba 39 pesos los chilaquiles, pero pues solamente que en la mañana. Pero ahorita son casi las 6. Voy a probar con este quesito. Pues normal, sabe como a la salsa que viene así como en lata para enchiladas. A mí me gusta, pero hay gente que no. Pero está rico todo en general. Sí, me olvidó del pan de ajo. A ver. Pues no, no está crunchy, pero vamos a ver. ¿Malso? ¡Mmm! 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 Dice mamá, quizás que se ve que no está rico, pero tan poquito dulce o más sabe al pan de ajo de Corea. ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno chicos, ya terminamos de comer. Estoy llenísima, porque más que nada, porque yo ya había comido hace como 3 horas. Y no, me dijeron, es que vas a estar todo el día aquí. Y pues no, no. Nosotros recorrimos todo y estuvimos como 2 horas, nada más. No caminamos tanto como yo pensaba. Pero vaya. Esta, primero. Es de pastelera. Crema pastelera costó 49 pesos. Es esta rebanadita. A ver qué tal está. ¿Muera? ¡Mmm! ¡Bienluzzi! ¡Ay! ¡Mot malicia! ¿Sabes cómo al alcohol también lleva? ¡Ay no! ¡No! Y esta es acuján, que se ve rico, dice mamá. Esta costó 10, 9 pesos. Ok. Se ve buenísimo el crom de arriba. ¿Qué año? ¿Qué año, 11 años? ¡Postre y noche! ¡Postre y noche! Este sí. Esta literal se parece al metro de Corea. Ya es nuestro tercer día En la Ciudad de México Y acabo de salir de De hacer la tomografía Ustedes no lo saben chicos Pero yo soy una persona bien estresante Y bien inestable En cuanto No, como les diré Por ejemplo, si yo tengo que llegar a las 8 Yo tengo que llegar a las 8 antes Si es después Me pongo muy inestable emocionalmente Y también, por ejemplo Otro ejemplo es cuando Yo no me estoy peleando, no tiene nada que ver conmigo Pero ahí Se están peleando dos personas Me pongo super mal Y me pongo así como muy nerviosa y todo Entonces bueno, para contarles que yo tenía la cita a las 8 Yo llegué a las 7 Para poder ir por el contraste Y todo eso Y bueno, pues no estaban las personas Y todo, y terminé llegando A entregar el papel Hasta las 9 y media Y ya apenas ahorita Que son casi las 11 Ya salimos Este, pero todo bien Todo bien Así que ahorita Vamos a ir a desayunar Porque pues necesito hacerlo Y también Verificar Y vamos a verificar el coche Este año Nos tocaba El doble cero de nuevo Porque yo tengo entendido Que son dos dobles ceros Bueno La vez pasada fui Para que me la pudieran hacer Y no me lo pudieron hacer Porque no tenían La estampita del doble cero Solamente por eso Obviamente Terminé yendo a otros dos lugares No lo tenían Y ahora Ya no lo puedo hacer Tiene que ser nada más el cero Bueno Entonces pues ya Aprovechando que vinimos Vamos a verificar el coche También Vamos a comprar unas cosas En la zona rosa Y ya ahora sí Nos vamos a casita Después de 3 días Ansío llegar a mi cama Gracias Gracias